Honestidad por Laboral Cucha. A ver, techo panorámico no tiene, pero tiene todo lo que yo necesito. Cuando es que sí, es que sí. Crédito e ilusión. Laboral Cucha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen semanal de noticias. Comenzamos por lo que ocurría el lunes, que vino marcado por un estreno de cine con protagonismo navarro. John Miquel Caballero acaba de pasar del mundo del cortometraje al del largo. Ha estrenado como director el increíble Fin de Menguante, una película que la crítica ya está acogiendo muy bien. Curtido en el cortometraje, presenta ahora su primer largo, o como se dice, su ópera prima. Se llama John Miquel Caballero. Y el increíble Fin de Menguante es una película que no solo ha dirigido, sino también ha escrito y producido. Sale a la cartelera este viernes 10 de mayo. Sobre todo el entusiasmo de haber hecho una película que es pequeña en medios, pero está hecha como un largometraje corriente, sobre todo en ilusión, que un primer proyecto lo defiende siempre a tope y hemos puesto toda la carne en el asador y hemos contado la historia que hemos querido contar. Una treintañera que se dispone a pasar un fin de semana de casa rural, cuyos planes se ven frustrados cuando su novio le deja. Entonces se ve atrapada en un bucle temporal en el que los hechos se repiten, pero cada vez el bucle dura menos. Una historia que pasa por el drama fantástico con tintes de comedia. Pero lo peor no es que esté forzada a revivirlo una y otra vez. Que me tratéis todos como si estuviera loca. Una película diferente, con un toque de fantasía, pero que no deja de ser una película que trata de un drama muy cotidiano, en el que la gente de mi generación se va a poder sentir como muy identificada. Mola porque tiene muchas vertientes. A través de la protagonista vives diferentes cosas. Y nosotros yo creo que los cinco personajes que la acompañamos y que la arropamos somos vértices de ella. Todo ha estado pensado para que el espectador tenga una experiencia bonita, en la cual se sienta implicado, vea temas que nadie está atrapado en un bucle en la vida real, pero se puede sentir identificado con muchas cosas que son universales. Seguro que hay dudas a la hora de calificar esta película, pero si algo está claro es que es diferente. Recuerden este nombre, John Miquel Caballero, que se apunta a que va a ser un gran cineasta. Ahora tienen la oportunidad de ver su primera obra en pantalla grande. ¿Alba, estás dormida? El martes supimos que el Tribunal Supremo se va a reunir el próximo 21 de junio para tratar los diversos recursos a la sentencia del caso de la manada. Esta va a ser la última instancia en España para recurrir el fallo judicial. Tribunal Supremo, quien tenga la última palabra de un caso que vaya para tres años, desde que el 7 de julio de 2016, cinco jóvenes sevillanos que habían venido a Pamplona para pasar los sanfermines, abusaran sexualmente de una joven madrileña de 18 años en este portal. Así lo sentenció la Audiencia Provincial de Navarra en medio de una ola de indignación dentro y fuera de la capital navarra. Y así lo ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, confirmando la condena de nueve años de prisión a cada uno de los cinco miembros de la manada por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento. Tanto en uno como en otro órgano judicial hubo votos discrepantes y también recursos a la sentencia. La Fiscalía pide elevar las penas para cada condenado a 18 años de cárcel al considerar que no fue abuso, sino agresión sexual. En esa línea también recurrió la acusación particular y las acusaciones populares ejercidas por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, que no compartían esa calificación del delito. Por su parte, la defensa de cuatro de los cinco condenados también recurrió, pero para rebatir la sentencia argumentando que hubo relaciones consentidas. El 21 de junio el Supremo deliberará sobre todos estos recursos. Se da la circunstancia de que el pasado mes de abril, el máximo órgano judicial en España, calificó como agresión sexual y no como abuso el delito de un hombre que violó a una mujer en el baño de un bar de Alsasua, elevando de cuatro a seis años la pena que impuso el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Y hay confirmados 500 inscritos para las actividades que se van a desarrollar del 12 al 16 de junio en Baluarte. El Festival Internacional de Bandas dará la posibilidad de acercarse al trabajo de maestros de talla internacional. Una serie de conferencias que están muy centradas en este caso en la actividad, origen, fundación, desarrollo, progreso, evolución de lo que es la banda. La agrupación pamplonesa apuesta por la innovación musical, tanto que será la primera banda que destierre los papeles de su atril para dejar paso a partituras digitales. Este paso lo van a dar de la mano de una empresa navarra pionera en el sector que ha liderado esas transiciones en orquestas de gran renombre. Un congreso innovador en este sentido, donde podamos de alguna manera llegar a la tecnología aplicada a la música y también para todos los congresistas. La música será la gran protagonista de esos días de festival, aunque las bandas que llegarán a Pamplona se irán desvelando poco a poco. Bandas profesionales como Bilbao, Barcelona, La Pamplonesa, Castellón, bandas como la primitiva Eliria, Dax, etc. Y que vamos a ir poco a poco para que todos podamos ir de alguna manera digeriendo todo lo que es el programa. La pamplonesa no ha olvidado la música en esta presentación, en la que han intervenido el trompista Javier Bonet y el pianista Diego Gómez. El miércoles, el gobierno en su sesión semanal aprobaba el plan de vivienda hasta 2028. Un proyecto ambicioso, dicen, con el que se pretende dotar a Navarra de una oferta de vivienda suficiente y asequible. Emancipación de la juventud, vivienda asequible y rehabilitación del parque residencial primando accesibilidad y eficiencia energética. Estas son las prioridades del plan de vivienda aprobado por el gobierno de Navarra. Un plan en este sentido importante, ambicioso y con un ámbito temporal de referencia amplio para la aproximática. Un plan dotado de 350 millones de euros para los próximos cuatro años. El objetivo es que en 2022 las ayudas para el alquiler lleguen a 4.500 jóvenes y a 3.050 familias, además de otros 560 núcleos familiares más a través de la Bolsa de Alquiler, el Fondo Foral y las viviendas de alquiler de integración social. Un reconocimiento de la vivienda como derecho subjetivo y a partir de ahí se entiende toda esta promoción de las ayudas también al acceso al alquiler privado, especialmente dedicadas tanto a la emancipación de personas jóvenes como también de familias con bajos ingresos, como decíamos. En este ámbito del alquiler privado no se descarta la intervención de la Administración en el mercado del alquiler. Además de rehabilitar unos 22.000 inmuebles entre 2019 y 2022, también se quieren promover al menos 755 viviendas de alquiler social, 1.100 viviendas protegidas en venta y 140 por fórmulas novedosas como las cooperativas de cesión en uso, co-housing o transformación de bajeras en viviendas. Todo ello va orientado y se reforza en el plan a reforzar la función social que tiene la vivienda independientemente de sus formas de tenencia. En definitiva, se persigue que Navarra disponga de una oferta de vivienda suficiente, asequible, habitable y accesible. Dos grupos que repiten comparten escenario el día 6. Será la tercera vez que efectó Mariposa Token San Fermín, mientras que Soraya Arnelas retornará a las fiestas donde ya estuvo en 2012. El 7, turno para el Hard Rock de Coma, que compartirá escenario con los valencianos Mafalda. El 13 y el 14, el otro fin de semana de las fiestas, es el señalado para los otros dos conciertos importantes para el consistorio. El sábado, Catibu se subirá a los fueros junto a La Ira y el pamplonés Javier Erro bajará el telón. Este concierto de cierre arrancará a las 9 y cuarto y finalizará casi una hora antes del Pobre de Mí. Tiene que haber un equilibrio entre la programación femenina, por así decir, tiene que haber artistas locales y tiene que haber un equilibrio de la euskera y de la diversidad cultural. Entre medio noches de hip hop y rap, con entre otros los granadinos, Ajax y Proc. Intentamos dirigirnos a ese público joven y sobre todo con música que escuchan, no por los medios que, bueno, por lo menos los de mi edad escuchábamos, no en la radio, sino a través de otros canales, de YouTube, etc. La Plaza Compañía será el escenario para otro tipo de música, espacio para el jazz y las músicas del mundo. Lo vemos como ese oasis musical donde podemos descubrir música, sobre todo música de mucha calidad y que no es tan fácil de escuchar en los medios habituales. No faltará a la zona para los más jóvenes como Virjolastu y Kirolari, una alternativa al bullici de la fiesta. Cuyo objetivo es promover un espacio que fomente el disfrute de la fiesta desde experiencias positivas de convivencia. El Ayuntamiento se ha ayudado de 600 encuestas realizadas para completar la programación. El jueves a medianoche arrancaba la campaña electoral y horas antes el CIS daba a conocer su pronóstico para las elecciones de este próximo día 26. Adjudica el primer puesto a Navarra Suma y el segundo al PSN que remontaría a tres partidos. Si se dieran esos resultados se complica la gobernabilidad ya que el actual cuatripartito no llegaría a la mayoría absoluta. Este es el reparto de escaños que hace el CIS. Navarra Suma gana con 16 o 17 escaños. Le sigue con cinco representantes menos el PSN que pasa de quinta a segunda fuerza. Gereo Aba y E.H. Bildu y Podemos se sitúan por detrás. Izquierda Esquerra conseguiría mantenerse dentro del Parlamento. Con respecto a los resultados de hace cuatro años, Navarra Suma repite la representación de UPN y PP. A pesar de acoger en la coalición a Ciudadanos que obtuvo casi un 3% de los votos. El PSN ganaría cuatro o cinco asientos en el Parlamento y volvería a situarse como segunda fuerza a condición que perdió en 2015. Por detrás se situarían todos los partidos que conforman el cuatripartito y todos con resultados a la baja. Según el CIS el partido de la presidenta Gereo Aba y podría perder hasta dos escaños. Uno Podemos y uno o ninguno E.H. Bildu e Izquierda Esquerra. De esta forma y en el mejor de los casos la suma de los cuatro podría alcanzar los 25 escaños y en el peor quedarse en 21. Navarra Suma, que se queda a ocho asientos de la mayoría absoluta, necesitaría el apoyo del PSN para poder gobernar. Si bien María Chivite ha dicho no estar dispuesta a dar el gobierno a la coalición de centro-derecha. El PSN, con los resultados que da el CIS, podría plantearse la investidura si a sus escaños suma los de Gero Aba y Podemos y los de Izquierda Esquerra, si en última instancia también fueran necesarios. La estimación en el reparto de escaños que hace el CIS da un resultado diferente al del voto directo que han respondido los encuestados. En esa tabla el PSN ha conseguido más respuestas a su favor que Navarra Suma. El CIS preelectoral de 2015 dio escaños de menos a UPN, PSN, Gero Aba y E.H. Bildu. En cambio a Podemos y Ciudadanos les dio un resultado bastante mejor del que al final obtuvieron. La lluvia fue protagonista en el arranque de la campaña electoral en Navarra. Sobre ruedas, las de este autobús, iniciaba a las 7 de la tarde la coalición Navarra Suma su camino hacia el 26M. A los pies del Monumento de los Fueros, el candidato Esparza llegaba arropado por quienes componen su lista al Parlamento y por las principales cabezas de lista de los municipios navarros. Se abrían 15 días de mensajes e ideas para calar entre la ciudadanía navarra. Navarra Suma es sinónimo de futuro, es sinónimo de libertad, es sinónimo de acuerdos, de empleo, de proyectos, de respeto, de igualdad, de valores, de inversión, de convivir, de innovar, de ilusionar. La amenaza de lluvia obligaba a cambiar de planes a Gero Abay, traslado a la sede para iniciar campaña. En la mente de la candidata Barcos, la disputada segunda posición con el PSN de Chivite, tras el dato del CIS. Os lo dije hace pocos meses y lo mantengo hoy. Ganar no es buscar ser la segunda fuerza, como ansían algunas, para ser capaces de asumir el liderazgo. En la plaza de San Francisco, EH Bildu había previsto una carpa, con lo que la lluvia no era un problema. Dentro, un escenario sobre el que la candidata Abacarcho Ruiz abría campaña. EH Bildu debe asumir el reto de ser la primera fuerza del cambio, debe asumir el reto de liderar el gobierno de Navarra. Podemos optaba por pegar carteles al viejo uso bajo el porche de la Plaza del Castillo y con las cabezas visibles de sus candidaturas. Y hacemos las campañas calle a calle, plaza a plaza. Por eso hoy también quiero agradecer a todas las cuadrillas que ya se han organizado para pegar carteles, para buzonear. Entre tanto, el PSN de María Chivite iniciaba campaña en Baluarte, saboreando los datos del CIS, que le colocaban como segunda fuerza en la Cámara Foral. Estamos preparados para liderar el próximo gobierno de Navarra y muchos ayuntamientos de esta comunidad. Izquierda Esquerra, con un discreto acto, ponía de largo su carrera en las elecciones apelando a una izquierda no nacionalista, matizó su candidata Marisa de Simón. Y somos garantía de defender ese proyecto de izquierdas, de la izquierda no nacionalista transformadora. Así arranca un camino de medio mes de duración que terminará con este gesto ante las urnas. La Universidad Pública de Navarra decide hoy su futuro. Casi 10.500 personas votan hoy a quien vaya a llevar sus mandos los próximos cuatro años. El profesorado decía llegar con el voto muy claro. Sí, sí. Lo teníamos muy claro. Pues claro, elegimos rector, fíjense, sí es importante. María José Beriain era la primera de las dos candidatas en votar. Compromiso y servicio para la institución a la que tanto debo prácticamente toda mi vida académica, porque ya de aquí muy jovencita, como doctora, ayudante, es eso, devolver lo que me ha dado y más, si puedo. El otro candidato, Ramón Gonzalo, llegaba a votar con el actual rector, Alfonso Carlosena. Tenemos 11 retos muy importantes, algunos centrados en personas, otros centrados en hacer una transformación digital de la universidad, trabajar mucho con alianzas estratégicas con el entorno, con el gobierno de Navarra, obviamente, mantener nuestro convenio plurianual en el futuro. Él hasta ahora, rector, se va satisfecho del trabajo hecho. La universidad, desde luego, debe estar en cambio permanente, es decir, que es una institución que debe acompasarse con la sociedad, la sociedad evoluciona muy rápidamente y nosotros también, entonces yo creo que hay, sobre todo, cambios internos que hay que abordar. Alguna vez he dicho que quizá esa es la parte más costosa y que a mí me hubiera gustado probablemente ir más rápido. En las aulas, donde tiene que votar el alumnado, mucho menos movimiento. Al final a mí me quedan aquí dos años que voy a hacer de máster y creo que es importante quién viene y qué va a hacer. A mí me interesa y supongo que, no sé si mis compañeros de cuarto votarán o no, pero a mí me interesa. Son el grupo más numeroso, pero también el que menos vota. El voto es ponderado con diferentes porcentajes para los sectores de la comunidad universitaria. El de mayor peso, el 59%, corresponde al profesorado docente con vinculación permanente en la universidad. El juicio contra 22 jóvenes por la ocupación del Gasteche Maravillas estaba previsto para hoy, pero ha quedado aplazado sin fecha definitiva hasta octubre o noviembre, al presentar el Gobierno de Navarra, titular del inmueble, nueva documentación. Documentación de la que no disponía la defensa que ha solicitado que se pospusiera el juicio. Entendemos que ha habido mala fe del Gobierno de Navarra de presentar, en el último momento, cuando el juicio estaba señalado desde febrero para la fecha de hoy, de presentar este informe de forma sorpresiva, porque nos están restando derechos dentro del proceso penal a las personas denunciadas. Han tenido tiempo para presentar todo lo que han querido y tienen que esperar hasta el último día para una cuestión que no supone nada, simplemente el aumento de la petición de penas en otros casi 40.000 euros. Y es que en el informe de daños y perjuicios entregado hoy, el Gobierno pide casi 35.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Ahí se incluyen los daños al inmueble, pero también 7.700 euros por las horas extras de los agentes de policía foral que intervinieron en el desalojo. A eso hay que sumar la petición de multas por valor de 37.700 euros. En total, el Gobierno de Navarra reclama unos 72.000 euros a los acusados. Hablaban en tiempos, Ushue Barcos en concreto, de la ley Mordaza. Cuando se ha empleado contra nosotros no ha dicho ni mu. Ahora está de acuerdo con ella. Consideran que es el propio Gobierno quien ha causado los daños al inmueble. Los únicos daños que se han causado sobre ese edificio son los que han causado ellos cuando han vuelto a entrar. Han picado un mosaico de hace más de 300 años que era Patrimonio Protegido los que lo tenían que proteger. Los 22 investigados salían del Palacio de Justicia entre gritos de maravillas a Horrerá. Antes de conocerse la suspensión del juicio, la Asamblea del Gazteche apoyaba desde primera hora a los jóvenes investigados. Lo hacían con música y canciones. Allí hemos visto a la hasta ahora parlamentaria Laura Pérez. Policía foral ha solicitado que se retirara el altavoz, tras lo que los jóvenes han seguido sin megafonía. El viernes se hacía oficial que el organismo nacional competente autorizaba a la UMNA para iniciar los estudios de medicina a partir del próximo año. La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación ha informado de manera favorable. Era un paso importante que se necesitaba para seguir adelante con la implantación de medicina en la UMNA y ha llegado. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, la ANECA, ha dado su informe favorable. A partir de aquí es el Consejo de Universidades, dependiente del Ministerio, el que tiene que dar luz verde a la memoria que envió el Centro Académico con el Plan de Estudios del Nuevo Grado. De ser igualmente favorable a ese paso, quedarían otros dos que parecen más sencillos de dar. El visto bueno del Consejo Social de la UMNA y la autorización última del Gobierno de Navarra. Llegado el OK, el grado de Medicina en la Pública se impartiría en un nuevo edificio adosado junto al actual edificio de enfermería en pleno Complejo Hospitalario de Navarra. Se ofertarán, de entrada, 60 plazas con 360 créditos a cubrir en seis cursos académicos. Han estado durante un siglo en el centro de Pamplona, casi ajenas a lo que pasaba fuera de sus muros. Dentro de ellos, otro mundo, otra manera de vivir. Es el Convento de las Salesas, monjas de clausura, el cual será la futura sede de la mancomunidad de la comarca de Pamplona. Ahora deshabitado y previo a la remodelación, ha sido abierto al público en visitas guiadas para que quienes lo deseen puedan ver cómo era la vida aquí dentro. Se han acercado aquí cerca de 2.000 personas y están todas las visitas ya completas, las plazas de las visitas están completas. Sí que es verdad que aún se están apuntando grupos de gente para las mañanas, eso lo tienen a través de nuestra web, sí que hay esa opción, esa posibilidad, pero individuales ya se han acabado. Recorrer estos pasillos repletos de citas en las paredes, conocer las diferentes estancias, es como darle al botón del pause en el tiempo o incluso el de retroceder. Estamos en el refectorio, aquí era donde las hermanas comían. Este es el taller donde ellas confeccionaban la ropa, porque las hermanas salesas aquí en Pamplona lo que hacían sobre todo era confeccionar ropa. Algunas hermanas que eran expertas en hacer chaquetas vascas. Aquí las hermanas lo que hacían era lavar, solían lavar con agua fría. Tenían hasta hace muy poquito tiempo antes de marcharse, no tuvieron agua caliente. Este es el coro bajo del antiguo convento y cuando terminen las obras se va a convertir en la recepción por la que entraremos todos los ciudadanos. En la sala capitular las hermanas decidían y se reunían. Este espacio dará un giro de 180 grados, no solo en su aspecto, sino también en su significado, de la clausura de un siglo a la apertura como oficina pública. En la actualidad es el huerto del convento y después va a pasar a ser la puerta por la que vamos a entrar los ciudadanos. A través de este lado, de donde están las celosías actualmente, se va a abrir un gran vano, una gran puerta por la que todos vamos a poder entrar. En breve, todas estas imágenes serán historia. Un Sain Group les ofrece este espacio. Las autoridades navarras y pamplonesas abrían esta semana las puertas a Osasuna, femenino, que ha recogido el agradecimiento por su buena campaña. Las rojillas estuvieron en el Salón del Trono y en el Ayuntamiento después de una temporada histórica. El Ayuntamiento de Pamplona ha querido reconocer la temporada realizada por Osasuna. Se ha puesto en valor el hecho de que el Sadar se haya abierto tres veces para el equipo con tres grandes entradas de espectadores. La plantilla al completo, excepto una jugadora que se encuentra con la selección, acudía a la planta noble de la casa consistorial. Las que llevamos mucho tiempo en esto y hemos vivido épocas difíciles, sabemos que los pasos que se han dado en el fútbol femenino son enormes. Pero esto no es casualidad, gracias a tantas compañeras que han luchado durante muchísimos años. Un grupo de jóvenes deportistas, muy jóvenes, por cierto, que se encuentra en un momento dado y comienza a creer que lo imposible es posible. El jueves por la tarde acudían al Palacio de Navarra para la recepción por parte del gobierno, donde recibían el agradecimiento de la presidenta y se les puso como ejemplo para muchas jóvenes deportistas. Gracias a este equipo de 22 guerreras por no dejar nunca de creer. Han sido muchos meses de trabajo duro, duro y en la sombra, pero juntas hemos demostrado que a un equipo unido es muy difícil ganar. La afición se ha emocionado, la afición ha estado con vosotras, pero sin duda habéis protagonizado un fin de temporada histórico. Un acto en el que se vio especialmente emocionado al presidente Sabalza cuando recordaba a las personas que han hecho posible el éxito deportivo. No puedo olvidar, perdonad que me emocione, a las personas que han hecho mucho porque esta fue posible. Osasuna jugará el próximo año en la primera división B, el segundo escalón del fútbol femenino nacional. La sala se quedó pequeña para escuchar al entrenador del líder. Acudieron técnicos de todos los puntos de la comunidad. Lumbreras, por cierto, coincidió con el míster de Berriatu en el staff de la Real Sociedad. Los entrenadores navarros estuvieron muy atentos a la exposición de Arrasate, quien desgranó su forma de trabajo, que va más allá de la mera sesión de entrenamiento. Un ejemplo claro, la jornada de descanso de los jugadores dos días después de un partido. Yo lo que quiero es que los jugadores descansen, que no pisen tajonar, que estén al margen. Luego ya llegará aquello. Sin darnos cuenta ya llegará esto, ya nos harán recordar que viene el Albacete. Aquí, desconexión total y descanso. Pero también es un día muy importante para nosotros. Aquí, yo a la mañana, no entrenamos, pero voy, estoy con Rubén y ya empieza todo lo que es. Arrasate destacó que la confianza del entrenador en su staff es vital para el éxito y para ello hay que saber delegar. El entrenador tiene que estar en el día a día fresco, en la tarea para fijarse bien, para corregir, para apretar. No puede llegar nunca cansado a un partido, tenemos que llegar frescos. ¿Por qué? Porque hay que dar mucha información, porque hay que ver lo que pasa, porque hay que corregir, porque hay que actuar. Entonces yo creo que hoy en día es súper importante el tema de delegar, pero para delegar te falta confianza también. El Vasco valoró también la importancia del análisis en el fútbol actual, con cada vez más medios técnicos que facilitan la labor, pero donde hay que meter muchas horas. Que esté muy masticado, que la información sea ya, que yo si quiero transmitir algo en cómo defiende o cómo aprieta el Albacete, que se vea claramente. Arrasate no teorizó, sino que expuso ejemplos prácticos y reales, no en vano, explicó la preparación de los últimos partidos de Sosuna en segunda división. Pues así nos vamos, así le ponemos el punto y final a este resumen de noticias. Pueden seguir informados, ya lo saben, en cualquier momento en nuestra página web natv.es. Nosotros les esperamos con un nuevo resumen dentro de siete días. Adiós. Honestidad por Laboral Cucha A ver, techo panorámico no tiene, pero tiene todo lo que yo necesito. Cuando es que sí, es que sí. Crédito Ilusión. Laboral Cucha.